Los organizadores del premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en su edición 94 decidieron no solo remaquillar a su premio Oscar, sino también ponerlo a brillar con todo tipo de música, en una fiesta televisada donde la música tendrá un nivel de relevancia como arma de seducción del cine en su poder de unir a la gente. Y es que el ritmo latino se escuchará en las bocinas del Dolby Theater, y es que Luis Ponzi y Becky G unirán sus voces al reparto que dio vida a los personajes de Encanto y cantarán la canción sensación que escaló a la lista de Billboard We Don't Talk About Bruno, mostrando que si Oscar fuera un DJ, este año se acepta sugerencias para complacer a públicos de toda edad.